Un sultano a una sultana, casi no puede abrazarla. Un sultano a una sultana, casi no puede abrazarla. Este debe de caldoza, la abrazo hasta la va. Piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, con esta caldoza que bien se camina. Que bien se camina, que bien se camina, con esta caldoza de Jiquel y Jiquel. Piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, con esta caldoza que bien se camina. Que bien se camina, que bien se camina, porque esta caldoza de Jiquel y Jiquel. Piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, piénselo Jiquel, piénselo Jiquel. Un jueves Toña Lolita, yo caldo su pirítico. Un jueves Toña Lolita, yo caldo su pirítico. Y lo mantuvo bailando, señores, el jueves hasta el momento. Piénselo Jiquel, 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 piénselo Jiquel. Un condón a un jabilismo, fue volante a una laguna, pero llevaba un carrito, con caldoza de aterriz. ¡Piérselo, Quique! 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 Voy a cantar dos aquí, al CDR de Quique y Marina, al CDR de José José Castillo, el compositor de este tema, que ha recorrido el mundo entero. ¡Carrera que se acaba de cantar dos! ¡Muchísimas gracias, Cuna! Por invitar, sí queridos, aquí, a la Copa de la OMS. ¡Venga, las palmas de esta! ¡Ya! 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 ¡Te imagino Juan! ¡Gracias! Cuando acababa la fiesta, llegó Quique al comité, cuando acababa la fiesta, llegó Quique al comité, después de beber caldoza, volvió a la fiesta otra vez y dice... ¡Quiense Don Quique, quiense Marino, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Que bien se camina, que bien se camina! ¡Porque esta caldoza vieron la gallina! ¡Quiense Don Quique, quiense Marino, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Quiense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Pero fíjense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Por los tuneros, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Pero fíjense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Pero fíjense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Pero fíjense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Pero fíjense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! ¡Pero fíjense Don Quique, quiense a Caldoza y que bien se camina! Con todo este cuello Pero fíjense los Quique Con esta cartosa Pero fíjense los Quique Con esta cartosa Pero fíjense los Quique Señores y ya se acabó Muchísimas gracias